¿Me escribí compartido? Sí. Entonces, ya está. Si hago esto, pues ahí se debe ver un poco mi presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Excelente, qué susto. Sí. ¿Puedo ver la vista? ¿Puedo ver la vista? ¿Puedo ver la vista? Sí. Listo. ¿Puedo ver la vista? Gracias. 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 Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya veis. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias. Casualidades. machen profondo. ¿Estamos listos, Miguel, para empezar? ¿Tú también? Yo estoy listísimo. También puedo esperar un par de minutitos más. Si lo ven conveniente, pues los seminarios siempre los hacemos para los alumnos, ¿verdad? Sí, pues sí. Si hay por ahí un par de alumnos que puedan llegar en un par de minutitos más, y si gustan, los esperamos. Bueno, nos esperamos un minuto. Un minutillo. Y es que, fíjate, Miguel, que después de esto tenemos una asamblea, y también van a estar presentes los profesores, y ahorita los que estamos presentes son, yo creo que todos los profesores, excepto Oliver, que anda por ahí afuera con los niños, y estoy segura si falta el... Ah, y una maestra. Muy bien, entonces no podemos excedernos hasta la asamblea, que es a qué hora las... Ah, no, o sea, es después de tu chat. A la hora que yo acabe. Sí, a las diez de la noche. No, les prometo que a las nueve y media, más o menos. O se conecta, ¿verdad? Que luego no. Te dejé de escuchar, no sé si es... Ah, no, no. No sé por qué. ¿Me escuchas bien o no? Sí, sí, te escucho ya. Pues yo creo que vamos a comenzar, Miguel. Vamos a comenzar con una presentación. Bueno, yo te voy a presentar y enseguida ya comenzarías tú con la charla, ¿sabes? Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir al seminario del día de hoy, en donde el invitado para impartir la charla es el doctor Miguel Mata Pérez. Miguel es un conocido de hace algunos años. Lo conozco desde... No, no sé. Ya no sé ni cuándo vi, pero hace muchísimo tiempo y después coincidimos de nuevo en la Autónoma de Nuevo León. Entonces, me voy a permitir presentarlo brevemente para que después él comience con su charla. El doctor Miguel Mata es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Recibió maestría y doctorado en el área de investigación de operaciones por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es experto en modelación y optimización de sistemas complejos y de gran escala. Entre sus intereses se encuentran la optimización matemática aplicada y la creación de herramientas cuantitativas para la toma de decisiones en la cadena de suministro. Ha dirigido diversos proyectos vinculados con la industria, además de proyectos de investigación financiados. Actualmente es profesor de tiempo completo en el cuadrado de logística y cadena de suministro de la Autónoma de Nuevo León. Pues muchas gracias, Miguel, por aceptar la invitación y sin más preámbulo, estamos listos para escucharte. Claro que sí, muchas gracias, Yajaira. Primero que nada, quería dar las gracias por la invitación, por la confianza. En efecto, como decía la doctora Jani, somos conocidos de hace mucho tiempo y bueno, siempre es muy agradable participar, colaborar con ustedes. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Por favor, en su momento me confirman que se ve correcto. Sí, se ve bien. No es todo de pantalla completa, pero sí se ve. Sí, no, en efecto, pantalla completa sería un poco complejo para mí. Sí está bien, para mí. Entonces, bien, esta charla que les voy a platicar es un proyecto que hicimos acá en la región con una PYME, es una PYME comercializadora de refacciones, como decía la invitación, y la he querido titular optimización de inventarios. Entonces, pues bueno, voy a guiarme de esta manera. Voy a platicar un poquito, voy a hacer primero una introducción de lo que es la toma de decisiones en empresas de este tipo. La descripción del problema, cómo es la empresa, cómo es esta PYME, qué problema tenía, qué síntomas se presentaban, cuál era lo que le preocupaba. Bueno, después voy a ver brevemente un poquito de las herramientas matemáticas que usamos para la solución de la problemática que abordamos. Y bueno, al final, un poco los resultados a manera de conclusión. Primero los resultados, un poquito del proyecto que hicimos, y luego algunas conclusiones personales. Entonces, bueno, como introducción, pues bueno, actualmente estoy desarrollándome, como decía la doctora Yajaira en la presentación, como profesor del posgrado en logística y cadena de suministro, y a través de esto hemos tenido la oportunidad de hacer la colaboración con esta clase de proyectos. Entonces, algunos ya estarán familiarizados con esta palabra de logística, si alguno no, porque entiendo que el público puede ser bastante general. La palabra logística viene del griego, significa lo que se refiere al cálculo, cosas que se deben calcular. Se refería originalmente, bueno, de hecho, yo diría, yo pondría como padre de la logística a este personaje que tengo aquí, es Alejandro Magno. Y bueno, Alejandro Magno se enfrentaba a esta problemática. Él quería llevar la guerra, la guerra de su natal Macedonia, a conquistar los reinos del este, hasta conquistar, por ejemplo, enfrentarse a los reinos de los Shahs hindús, por allá, por la actual India. Y bueno, pues está ya muy lejos de casa, y necesita encontrar la forma más eficiente, formas óptimas incluso, para llevar todo su equipaje de guerra, animales, alimentos, provisiones de todo tipo, armas, hombres, de tal manera que puedan llegar al campo de batalla lo más frescos posibles para maximizar la posibilidad de alzarse con la victoria. Entonces, estamos hablando de hacer toda una cadena de suministros desde donde se encuentran, desde donde se puedan encontrar sus bases, incluso desde Macedonia, desde la antigua Grecia, hasta esos lugares, para tratar de maximizar las posibilidades de la victoria. Esto es históricamente, y en la actualidad le seguimos llamando logística a una cosa muy similar, a poder llevar los recursos que necesitamos, en formas eficientes, para maximizar nuestras posibilidades de victoria, pero ya estamos hablando de victorias en empresas, en industria, etcétera. Bien, entonces, la cadena de suministro la podemos comprender como las, tengo aquí escrito una secuencia de eventos y actividades que se requieren para poder proveer un recurso, un recurso el que sea, un producto, un servicio, un ser humano, un recurso humano, etcétera, desde su concepción hasta su consumo, y eventualmente hasta su desecho. De hecho, cada vez más cadenas de suministro están ya pensando más en el retorno. Ok, bueno, ¿qué se hace con los envases que desecha el cliente? ¿Cómo los podemos recuperar para hacer una logística inversa que se llama actualmente? Porque queremos dejar menos huella de contaminación en el planeta, ¿no? Entonces queremos cosas como reciclar o reutilizar, etcétera. Y bueno, toda esa secuencia de cosas que se requieren atraviesan por lo que llamamos cadena de suministro. Y respecto a cadenas de suministros, pues hay de varios tipos, grandotas y chiquitas. Por ejemplo, yo aquí puse cuatro principales flujos logísticos, cadenas de suministros principales, que podemos identificar. Cada una de ellas tiene problemáticas completamente distintas. Por ejemplo, están los flujos logísticos globales, ¿no? Los recursos están en un país y quiero traerlos a otro país. Y aquí hay un montón de retos. Están los retos de los cambios de monedas, retos de leyes de cada país, cómo cruzamos aduanas, cómo transportamos por aire, por mar, por tierra, etcétera, ¿no? Cómo rodeamos, por ejemplo, si es por barco, cómo rodeamos dificultades marítimas, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de retos distintos a, por ejemplo, si hablamos de un flujo logístico por regiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país, igual, ¿dónde está el recurso y a dónde lo quiero llevar? Por ejemplo, hacemos, manufacturamos una cosa por acá, por el noreste, y lo queremos llevar al mercado del centro de la república, ¿no? Entonces, igual, hay retos muy diferentes. El tipo de transporte es distinto, el tipo de carretera es distinto, a veces la ruta más corta no es accesible por el tipo de vehículo que tenemos, porque quizás estamos llevando un trailer sobredimensionado y la tenemos que hacer pasar por una carretera pequeñita que las regulaciones no lo permiten, entonces, tengo que tomar una ruta diferente que es donde sí se permita esto. a algunos acuerdos estatales, a algunas regulaciones que también se dan por estados, etcétera, y ahí tiene sus propios retos, ¿no? Un flujo logístico comercial, digamos, ya aquí dentro de una misma región, donde tengo mi proveedor, donde lo manufacturo, donde lo llevo a la venta, ¿no? Para el consumo del cliente final. Muchas veces, cuando se habla de cadena de suministro, principalmente se está pensando en esta, en la cadena de suministro comercial, ¿no? Desde materia prima hasta venta, cómo se transforma esa materia prima en un producto, se lleva a un lugar donde se puede exhibir para su venta, para su utilización por un cliente final. Entonces, cuando hablen de, cuando escuchen cadena de suministro, lo más probable es que se refieran a esta tercera que estoy marcando aquí. Hay otra más, hay otra más muy olvidada muchas veces, es la, el flujo logístico interno. Es decir, el cómo funciona dentro de mi propia organización, ¿no? Este, dónde están, dónde se colocan los, los paquetes cuando llegan, su área de almacenaje, se lleva, se tiene que llevar un control, este, administrativo, documentos, etcétera. Toda esta clase de cosas que son internas y que también conviene cuidar para, para no estar generando, este, situaciones, movimientos innecesarios, este, situaciones que a la larga nos, nos generen costos imprevistos por no haber, este, tenido cuidado con alguna situación, este, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más? Bien, entonces, hablando de esta clase de retos, hablando por ejemplo ya concretamente de empresas, hoy en día las, las empresas en un mundo globalizado tienen una necesidad de ser competitivas, ¿no? Entonces, desde hace muchos años sabemos que las herramientas cuantitativas, por ejemplo, las herramientas matemáticas pueden ayudar a la, a las empresas en su competitividad. y antes aquellas que se atrevían a hacer esto tenían una ventaja, ¿no? Ah, este tiene la ventaja de que, de que ha metido herramientas de análisis o de, o de optimización a su empresa. Hoy ya más bien es una situación de supervivencia, porque ya con, ya con, con todos los avances tecnológicos, con todos los avances teóricos, con un mundo que ha abierto, que ha abierto la posibilidad a toda la, a la academia, a las participaciones que tenemos ya a las universidades, con las empresas, ya no es una ventaja el que lo tiene, más bien ya es una desventaja el que no lo tiene. Se ha convertido todas estas, todas estas, este, interacciones que tenemos la academia con, con la industria, se ha convertido en una necesidad, en una necesidad ya para, para ellos. Y esto, esto es padre, es emocionante, digamos, ¿no? Para nosotros que estamos en, en la academia o para los chicos que, que me están escuchando, los alumnos que están formándose para eventualmente incorporarse a la vida laboral, ¿no? Bien, entonces, haré la descripción del problema de esta pyme que les platicaba, es una pyme, es una pyme de aquí, de, de, de mi ciudad, de aquí, de, de Monterrey, Nuevo León, este, hace ventas, es una pyme en el sentido de su tamaño, su número de empleados y hasta cierto punto su facturación, pero no es una, o sea, aún así, es, es bastante interesante porque hace ventas al mayoreo, ¿no? Y está, y se anima a enviar a los estados, históricamente ha, ha atendido hasta 19 estados de la república, ¿no? Se ha, se ha animado a hacer envíos hasta 19 estados de la república, tiene 47 proveedores nacionales y tiene dos internacionales, entonces tenemos dos, dos, este, dos proveedores que están, de hecho, concretamente en China, ¿no? Actualmente, bueno, cuando hice este, este proyecto, cuando hicimos este proyecto, su catálogo de, de productos consistía en dos mil doscientas sesenta y ocho partes diferentes, tipos de, de productos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esto para una pyme, para un, un pequeño grupo de empleados, controlar, mantener bajo control tantas piezas, es un reto muy fuerte, ¿no? De todas esas dos mil y tantas productos, setecientos quince productos, eh, eran importados desde Asia, seguramente los siguen siendo, este, hablo en pasado porque, bueno, con el paso del tiempo, me imagino que ha crecido su catálogo, este, pero estos productos desde Asia, les representaban buen margen, muy buen margen económico, este, les valía la pena entrar a este, a este tipo de, de, de proveeduría, pero bueno, eh, tenía sus, sus preocupaciones, por ejemplo, el tiempo de espera puede ser de hasta tres meses, ¿no? Entonces tú le pides a tus proveedores en Asia, hoy, que te traigan tal producto, ¿sabe qué? Me trae, por favor, cien productos, este, morados, ochenta rojos, cincuenta verdes, cuarenta azules, esto va, va a llegar hasta dentro de tres meses probablemente, ¿no? En un, en un escenario, este, digamos, hay, hay escenarios muy optimistas que en unas ocho semanas llega el producto, seis, siete, ocho semanas, pero escenarios más realistas hasta tres meses, ¿no? Entonces, ¿qué haces mientras tanto durante esos tres meses con los clientes que necesitan ese producto? Necesitas llevar un buen control, es decir, pedir producto del, cual, del tipo que sea, producto morado, no cuando ya se te va a cabra el producto morado, sino cuando te queda aproximadamente tres meses en tu inventario, aquí en el, aquí en el, en tu, en tu almacén, este, para que en lo que llega el nuevo lote, tú tengas manera de, de, de ofrecerle a tus clientes que están pidiendo ese tipo de producto, ¿no? Otra característica que tienen estos productos de Asia es que tienen un lote mínimo de pedido, es decir, tú cuando le hablas a este proveedor, oye, necesito 10 productos de estos verdes, te va a decir, híjole, yo no te puedo surtir 10 productos verdes, no me vale la pena enviarte 10 productos verdes, necesitas comprarme un lote por lo menos de, de 120, ¿no? de 200, entonces, para poder hacer un, un, un embarque, ¿no? Para poder aprovechar toda la, eh, toda la logística, ¿no? Que se desata de esto, entonces, bueno, este es una, esto va a ser, va a representar un, este, también un, un, ¿cómo se dice? Eh, un factor que tenemos que prever, ¿ok? No se mezclan los pedidos de los proveedores, los proveedores no se, no se, este, comunican entre sí, no es que tú le hables al proveedor uno y le digas, oye, ponte de acuerdo con el proveedor dos para que me llenen un contenedor marítimo y me traigan el producto, eso no pasa, esto lo tienes que, lo tienes que hacer tú, ¿no? Tú, tú eres quien tiene que llevar el control de las cosas, de las cosas. Bueno, cuando llegamos aquí al, al, a, a este, a esta PyME, tenían un control muy deficiente de, de sus productos, este, no tienen sistemas de información como en las grandes empresas que todo está muy computarizado, aquí son unas personas con, con muy buenas intenciones y con inteligentes, ¿no? que, que tratan de llevar el control de, de su almacén, un almacén de más de dos mil piezas y, donde es muy fácil omitir cosas. Entonces, bueno, había por allí unas, unas deficiencias en, en ese, en ese modo en el que llevaban ellos las, las cuentas, ¿no? aquí un grafiquito que, que hicimos, este, por ejemplo, estos productos que vienen desde Asia, si los, si los comparamos contra los productos que son nacionales, este, por ejemplo, en términos de ingresos, en ese momento representaban casi la mitad, casi la mitad de los ingresos eran de estos productos de origen asiático y por su volumen de ventas representaban menos de la tercera parte, es decir, con menos de, de la tercera parte de tus productos se ingresa casi la mitad, es decir, que el factor de recuperación económica, el margen de utilidad en estos productos de origen asiático era un poquito mejor que el, que el producto nacional, entonces, pues, es, es interés, es de interés económico para, para la empresa, ¿no? El, el, el revisar estos productos asiáticos. Entonces, ¿cuál era el problema? Ya más o menos con lo que platiqué, ya hice más o menos un, una descripción de cuál era realmente el problema, el problema, ¿no? Estaban en ese momento experimentando una, una expansión en sus ventas, les estaba yendo muy bien, estaban vendiendo mejor y entonces lo que hacían ellos era, bueno, se nos vendieron todos los productos este, rojitos, ¿qué hacemos? Este, teníamos pensado que nos duraran un mes y nos duraron nada más diez días, ¿qué hacemos? Entonces, duplicaban la orden de compras, ¿sabes qué? Pues, para la próxima vez traite el doble, este, y ocurría que, pues, trayéndose el doble, de todos modos, se acababa antes de lo previsto, pues, traite otra vez el doble, entonces ya duplicaron el pedido, ya lo cuadruplicaron, entonces, este, el problema es que duplicaban el pedido completo, o sea, querían duplicar el producto que dije rojo, pero duplicaban todo el pedido, el rojo y el amarillo y el verde y el azul y el morado y el, todos, todos, este, todos se venían por partida doble, entonces, por una parte, aquellos que se habían agotado pronto, pues, ya tenías más volumen, pero por otra parte, aquellos que no se habían agotado y que no necesitabas aumentar el, el volumen de compra, también lo aumentaban y no, y se quedaban aquí con un montón de, de producto inventariado, cuando se daban cuenta, pues, siempre dices, híjole, bueno, ya ni modo, este, pues, déjalo allí, de todos modos, se va a vender, son refacciones, no, no tienen un problema de caducidad muy próxima, tarde o temprano se van a vender, entonces, bueno, parece, parece que no pasa nada, pero, bueno, sí pasa, porque estás, estás, este, invirtiendo tu economía en un producto que se va, que te va a recuperar el dinero invertido en quién sabe cuánto tiempo, tarde o temprano se va a vender, pero mientras se vende, tenemos dinero allí, este, detenido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, teníamos un deficiente sistema de aprovisionamiento sobre inventario en algunos pedidos, estos que les comento que se estaban pidiendo de más, y, pero, por otro lado, había faltantes en otros, en otros productos, unos que se acababan antes de lo previsto, esto, decimos que es un deficiente nivel de servicio a los clientes, porque yo, un cliente, oye, ¿no tienes el producto verde? No, no lo tengo, se me acabó, pero después me llega, bueno, ok, quizá después te llega y quizá ese cliente después viene por el producto que le interesaba comprarte, o quizá no, quizá se va con tu competencia y adquiere esa cosa que necesita, este, es una refaccionaria automotriz, vendían refacciones de, venden de automóviles y motocicletas, entonces, pues bueno, hay muchas cosas que no se van a esperar, o sea, si no la tienes tú, no voy a tener el carro parado hasta que te llegue esa pieza dentro de tres meses que se tarda tu proceso, ¿no? voy a ir con la competencia y en cuanto encuentre a alguien que sí la tenga, pues a él se la voy a comprar, tenemos una venta perdida, ya perdimos por allí a un cliente, ¿no? Con las posibles futuras consecuencias de haber, de haber este, insatisfecho la demanda de un cliente, un cliente que posiblemente después ya no va a regresar a mi, a mi negocio porque ya encontró quién sí, quién sí tiene lo que él busca, o un cliente que después me va a recomendar negativamente, cuando alguien le pregunte, pues va a decir, mira, yo antes iba acá, pero ahí ya nunca encontraba, entonces ya ahora voy a otro lugar y, y bueno, futuros clientes potenciales también, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos nos, nos pusimos para ayudar a esta, a esta pyme? Había que hacer varias cosas, uno, pues monitorear las, las ventas, hacer un, una forma más eficiente de que llevaran un control, realmente cuáles productos se venden, cuáles no se venden, cuáles sí se requieren, comprar en la siguiente, en la siguiente orden de adquisición, cuáles no, ¿verdad? Este, queríamos hacer un análisis cuantitativo, hicimos un análisis cuantitativo de, de ventas, es decir, poder llevar un registro, pensando después en, en pronosticar, por ejemplo, ¿no? También quería, quisimos hacer, unas, diseñar políticas de inventarios para la, para la, para la pyme, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Para esto, para estos productos, trata de pedir cada tal tiempo, trata de pedir tal lote, un lote calculado matemáticamente, que ni sea de más para que no tengas ahí el sobre inventario, producto allí que no se está, que no se va a vender hasta dentro de más tiempo del que, del que necesitas, pero tampoco comprar de menos que después te lleve a estos problemas del nivel de servicio de tus clientes, ¿no? Y también, este, pues queríamos poderle regalar a la, a la empresa, dar a la empresa una colocación eficiente de pedidos, una regla, una regla clara de cuándo debes pedir y en qué cantidades. Entonces, platicar un poquito de esas, esas cosas que había que mejorar, más o menos cómo lo pusimos, este, cómo lo pusimos en, en orden, ¿no? Primera cosa, este, tomamos los productos de importación, no los dos mil y tantos, comenzamos con los productos de Asia, que son los más preocupantes por su naturaleza. Estos 715 productos, este, pues bueno, hay productos de todos, hay productos más económicos, productos más caros, hay productos que tienen demanda muy constante, como ciertos lubricantes, ciertos aceites que constantemente están los clientes yendo por ellos y hay otros que son de, que tienen una demanda más, 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 este, modesta, que son piezas ya muy concretas del motor que solamente cuando un cliente se le daña, esa, esa pieza va por ella a buscarla, ¿no? Entonces hay diferentes naturalezas en la, en los productos que estamos manejando, entonces proponemos hacer primero que nada una clasificación, vamos a agrupar esas 700 y tantos productos, vamos a hacerlos en grupos, este, similares, a ver qué tipo de productos tienen más o menos la misma naturaleza para crear, para analizarlos en forma, en forma independiente, ¿no? Los que se ven, los que son más económicos analizarlos es un, es un análisis requieren, necesitan un análisis diferente a los productos más caros o los que se venden más, más, requieren un análisis diferente de los que se venden menos, entonces hacemos una clasificación, aquí tengo precisamente como, como, como imagen, este, una clásica curva de, de clasificación ABC, ¿no? Que está, que más o menos suele retratar la regla 80-20, hicimos una cosa como esa, ¿no? Primero que nada, tomamos diferentes criterios para, para clasificar los 715 productos, hicimos un criterio respecto a la demanda, o sea, los que se venden mucho contra los que se venden poquito, ¿no? Hicimos tres categorías que les llamamos ABC, imitando a la herramienta clásica, ¿no? Hicimos, por otra parte, porque había mucha disparidad, otra clasificación también en tres categorías en términos de el, el retorno económico que representaban, ¿no? Es decir, este, productos que, que, que representan un, un, un buen ingreso contra productos que, que no representan tan buen ingreso, no en términos de, de valor monetario absoluto, sino en término de, de, de razón, ¿no? De, de porcentaje. ¿Qué porcentaje me devuelve? Sí, porque a lo mejor me devuelve, parece que me devuelve unos centavos, pero el producto también es muy económico, entonces, este, tiene un buen retorno, pero no se ve por, por, por el volumen, ¿no? O al revés también, pareciera que alguno me deja cientos de pesos de retorno, pero es una pieza que vale miles de pesos, entonces, este, el, el retorno habría que medirlo proporcional, ¿no? Proporcional al, al producto. Y la otra clasificación que hicimos fue respecto a la variabilidad. Este, la variabilidad de las ventas, porque hay, hay, hay productos que son bastantes estables en sus ventas, tienen, digamos, una demanda promedio bastante, bastante predecible, pero hay otros productos que de repente se venden y de repente no. O sea, de repente tienen picos de ventas y luego no tienen ventas bajitas, pero de repente tienen una, una, un, un, una alza, una alza importante y luego regresan otra vez a hacer, hacer este, hacer de ventas, de ventas, este, modestas. Estos productos de alta variabilidad son una pesadilla para tratar de, de pronosticarlos, por ejemplo, si uno quiere hacer un modelo de pronósticos con estos productos que son de alta variabilidad, pues vamos a tener muchas dificultades. Por el contrario, los que son de baja variabilidad se pronostican muy bonito, ¿no? Y uno puede, puede ya presuponer su venta futura y tomar acciones con más confianza, ¿no? Entonces, bueno, hacemos esta clasificación, cada producto lo ponemos en uno de los tres posibles cajones para una de las tres posibles criterios, entonces nos quedan veintisiete posibles categorías. Aquí en el dibujito tengo, por ejemplo, ¿no? Hay un producto, hay productos que pueden ser respecto a su demanda de clasificación B, respecto a su retorno, clasificación Y, por ejemplo, la que marqué, y respecto a su variabilidad, este, del tipo 1, los, los mejor pronosticables, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy a terminar con veintisiete categorías que para una PyME son demasiadas. Entonces, a través de, de otra herramienta, este, bueno, aquí tengo una, una pequeña imagen más o menos de cómo quedan, las setecientas y tantas piezas aquellas quedaron de esta manera, ¿no? Se alcanzan a ver por ahí en los dibujitos, en los numeritos rojos, este, más o menos cómo, cómo se distribuye, ¿no? Pero, bueno, veintisiete categorías, decía, son demasiadas, entonces, a través de otra, otra herramienta de, de clasificación multicliterio, usé TOPSIS, eh, usé TOPSIS con, eh, AHP para, para las ponderaciones que, que requiere TOPSIS. Si alguno no está familiarizado con esa herramienta, pues, por ahí después la, la, la busca en internet, es, no es muy difícil, es una herramienta cuantitativa, este, y, y, y con esta, con esta herramienta, con TOPSIS, este, nosotros propusimos hacer cuatro, cuatro grupos principales, ¿no? Entonces, aquí está más o menos como los, en, en colores, pueden distinguir más o menos como reempaquetamos las veintisiete categorías para terminar solamente con cuatro, y ya proponemos que para esas cuatro, eh, ya como ya vimos qué, qué características comparten, pues, podemos, eh, hacer diferentes, diferentes estrategias para cada uno de esos cuatro grupos, ¿no? Por ejemplo, hicimos, hicimos para ver más o menos sobre qué estábamos parados, hicimos una prueba de normalidad, quisimos ver si las demandas se comportaban normalmente. La mayoría de los productos pasaron la prueba de normalidad, es decir, las demandas podíamos asumir con bastante confianza que eran demandas distribuidas en forma normal, este, a través de los, de las semanas, ¿no? Entonces, bueno, eso está, eso estuvo muy padre. ¿Qué hacemos con los productos que no seguían una distribución normal? Bueno, pues, lo que hicimos fue, eh, pues, nada, este, suponer, suponer que las herramientas o que las, que las técnicas que íbamos a diseñar para las que sí tienen distribución normal, suponer que esas mismas técnicas también podían llegar a ser suficientes para las que no eran normales, ¿no? Entonces, ya sabemos que aquellas que no son bien pronosticables o que su, su demanda no se ajusta bien a una distribución normal, este, pues, las técnicas que estoy diseñando para las que sí, no siempre van a servir en todas las ocasiones para las que no. Ya lo sabemos y aún así decidimos aplicarlas. Este, ¿por qué? ¿Por qué decidimos aplicarlas y ya sabemos que no siempre va a funcionar? Bueno, por dos razones. Uno, para no crearle a la pyme más reglas, si no sabes que estas son las reglas con las que vas a, con las que vas a, a estar resolviendo tu problema, no me voy a inventar una regla diferente para una que, que la, que su variabilidad no le va a pegar muy bien. ¿Por qué no me voy a inventar una diferente? Porque precisamente como su variabilidad es difícil de pronosticar, no va a funcionar bien ni la regla que me inventé ni ninguna otra. O sea, estadísticamente, matemáticamente, ninguna regla que yo proponga va a funcionar bien, va a poder predecir bien o va a poder retratar bien el comportamiento de esas, este, productos impronosticables. Así que si ninguna regla va a funcionar bien, pues le aplico la misma para no tener más reglas y le advierto a la PyME, sabes que tienes unas y tú lo sabes y ellos ya lo saben, lo han, lo han sufrido toda su vida. Hay unos productos que se venden de cuando en cuando y, y, y con esta estrategia que te vamos a dejar, a veces va a funcionar bien y a veces estos, estos productos se van a, su demanda se va a volver loca y no te va a jalar, pero, pero este, pero ya sabes que esos productos son así, ¿verdad? Entonces, no hay mucho, no hay mucho misterio en ese sentido. Pero fue muy bueno encontrar que la mayoría de los productos seguían una distribución normal porque hay un montón de herramientas a las que ya tengo acceso. Precisamente una de ellas es, es ya para el, para el cálculo de niveles óptimos de inventarios utilicé una herramienta que se llama RSS, la pueden encontrar en la literatura, este, es una, es un modelo que funciona precisamente para demandas estocásticas, es un modelo de control de inventarios con demanda incierta, y pero precisamente este modelo dice, bueno, pero no conoces a ciencia cierta la demanda, pero conoces una función de distribución de probabilidad que más o menos la retrate y yo ya le puedo decir a este modelo, sí, mira, fíjate que la mayoría de mis productos siguen una distribución normal, entonces con esa distribución normal yo puedo aplicar, este, o yo puedo calcular algunos puntos eficientes, ¿no? Entonces puedo calcular cuál es el lote, el lote ideal que me conviene pedir, cuál es el nivel de servicio al que yo puedo aspirar, lo puedo calcular estocásticamente, puedo calcular los puntos de reorden para dejarle estas reglas sencillas a la pyme, ¿verdad? cuando este producto amarillito te llegue a las 20 piezas, pide 200 porque ya se necesita, ¿no? Entonces, esa clase de reglas, de puntos de reorden, ya la matemática me acompaña, ¿no? La matemática me da esta clase de cosas, de qué tamaño necesito hacer el inventario de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo más o menos alguna, un, capturé algunos, este, algunos ejemplos, por ejemplo, tengo aquí un tipo de producto que tiene, yo le calculo su media, su desviación estándar, puedo, puedo, puedo entonces con, con bastante tranquilidad decir, bueno, esta es la media, la desviación estándar de una campana de Gauss, ¿verdad? Entonces, aquí tengo anotado en qué clasificación quedó, por lo tanto, de qué tipo, ya en los cuatro grupos que, finales que hice, de qué tipo es, entonces, ¿cuál es el, el punto de reorden, ¿verdad? Por ejemplo, cuando este producto llegue a las 1,490 piezas, tengo que pedir, este, para que se, para que estas 1,490 se conviertan en, en 2,330, ¿no? Y entonces, ya comienzo a hacer esta clase de cálculos, aquí puse como ejemplo, pues, uno de cada, de cada categoría, cada una de las cuatro categorías, porque son muy distintas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver números más pequeños, porque son categorías, de menos, de menos, relevancia, de acuerdo a la, a la clasificación que hicimos, ¿no? Bueno, entonces, ya con esto dejamos una herramientita que les pudimos dejar en Excel, ¿verdad? En la que ya, se les ponía la, una celdita en rojo, por ejemplo, este, decir, oye, mira, actualmente tienes, de este, de este producto, del producto 817, deberías tener 605 productos, y actualmente tienes, 460, hay que solicitar, ¿cuánto hay que solicitar? Hay que solicitar 145, ¿no? Y así, entonces, íbamos por celditas, por ejemplo, de este, yo debería procurar tener, por lo menos, 84, actualmente tengo 92, este no necesito pedir, ¿no? Entonces, con esto, se me genera una lista, de, aquí en su, en su, en su hoja de cálculo, se les va generando, una lista, de cuánto ya se debe comprar, en la siguiente pedido, pero recordemos, que estos productos asiáticos, pues, están limitados, a un lote mínimo, ¿verdad? A que yo tengo que traerme, por lo menos, un contenedor marítimo, y entonces, pues, hay que procurar, que ese pedido, llene, los contenedores marítimos, ¿no? Entonces, un contenedor marítimo, está restringido, por su peso, no debe exceder, cierto peso, y por su volumen, no debe exceder, cierta cantidad, pues, el volumen del cajón, ¿no? Entonces, tuvimos que, pedirle a la empresa, que se pusiera, a cubicar, el, cada producto, y a pesarlo, para que, con esa información, pedirle también, a la hojita de cálculo, que vaya construyendo, un, un contenedor, y cuando lo tenga listo, pues, nos avise, eh, ya, ya tengo listo un contenedor, ya me puedo traer, todo un pedido, nada más que, dimos más opciones, porque, originalmente, la PYME siempre trataba de traer, un contenedor de, de los más grandes, de 40 pies, porque, es el que, sale más barato, por, por metro cuadrado, digamos, ¿no? Es el que sale más barato, si lo contabilizas, por metro cuadrado, pero no necesariamente, es el que te conviene más, es el que aprovecha mejor, cada metro cuadrado, pero no necesariamente, es el que te conviene más, así que bueno, ¿qué tal si me traigo, un, no solamente, no, veo la opción, no solamente, de traerme un contenedor grande, ¿qué tal si veo la posibilidad, de traerme un contenedor pequeño, ¿qué tal si veo, la posibilidad, de pagar uno de esos, este, contenedores consolidados, en los que entre varios clientes, lo llenamos, y, y nos lo traen, y ya casi reparte, entre los varios clientes, este, esto sería, digamos, pagar por tarima, en vez de por, por contenedor, esta suele ser, la opción más cara, por metro cúbico, si lo, si lo pones en metros cúbicos, cuánto me sale el metro cúbico, suele ser, o el kilo, ya sea que lo pongas, en volumen, o en peso, traerte una sola tarima, pues, es un poco más caro, que traerte el de 20 pies, este, o más caro, que traerte el de 40 pies, pero son alternativas, que se, que se valen analizar, porque, tratar de insistir, en traerme el volumen, el, el contenedor completo, me genera otros tipos de gastos, gastos de sobreinventarios, gastos de hacer esperar un cliente, porque me estoy esperando a que se me llene el contenedor grande, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente es el ideal para, para una pyme siempre, ¿no? Bueno, con esa información, hicimos un modelo de programación lineal entera mixta, que afortunadamente, por, por la cantidad de, 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 de este, de variables, alcanzaba a entrar dentro de la, de la hojita de cálculo de los, de la pyme esta, no voy a, no voy a platicar, cada, detallito del, del, este, del modelo de programación lineal entera mixta, pero, pues, bueno, tengo que obtener los pesos, los volúmenes, las demandas, el lote que, el lote mínimo que se tiene que traer del producto fulanito, y bueno, de aquí yo, eh, retrato las variables de cuánto me voy a traer de cada, de cada producto, y si ese producto se viene en un contenedor de 40 pies o de 20, o en tarimas, ¿no? Eh, bueno, aquí está una, una, una diapositiva donde se ve más o menos cómo se ve el, cómo se ve el, este, el modelo, es un modelo que se ve bastante inocente, pero es programación lineal entera mixta, este, con variables, este, semi continuas, entonces, bueno, es muy divertido este, este modelo, lo podríamos platicar en otra ocasión, este, y ya el resultado de este modelo, pues, era lo que ya podíamos implementar, ¿no? Les, les mostramos al, a la PyME cómo se podía hacer, y bueno, con mucho, con mucho, con mucha alegría, porque veíamos que, que lo implementaron, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué resultados vimos? Pues, lo ejecutamos con un, con un grupo de control, y este, ejecutamos todas las, todo el, toda la, ya la, la, el, el método ya completo, ¿verdad? El método completo lo ejecutamos, y bueno, aquí, aquí capturé algunos, algunos, este, de los productos interesantes, por ejemplo, el ítem número 6, este, en el grupo de control, ellos se trajeron, ese producto, la herramienta les hubiera sugerido, que se lo trajera, pero, la herramienta les hubiera sugerido, que se trajeran un poquito más, del que se trajeron, ellos se trajeron de menos, ¿no? En el ítem 18, en el equipo, en el grupo de control, lo que ellos hicieron, fue no traerlo, la herramienta decía, que había que traerlo, la consecuencia, fue que este producto, este, presentó desabasto, en el 21, pues, igual, ¿no? En el 25, se lo trajeron, la herramienta decía, ese no había que traerlo, este, pues, se lo trajeron, y no tuvo, una cantidad, de ventas importantes, y ahí estuvo ese producto, por mucho tiempo, este, y aquí está, ¿no? Algunas de las otras cosas, sí, sí, se satisfizo la de, o sea, un poquito lo que vimos, qué pasó, ¿no? Pues bien, esto, esto me imagino que es, es un poco todo, pues, hemos hecho, o hemos creado unas herramientas cuantitativas, que ellos pudieran implementar, lo más simples, para ellos posibles, si se fijan las herramientas, por ahí están bien interesantes, hay herramientas matemáticas, muy padres, que no necesariamente la PYME sabe cómo funciona, solo sabe que llenan los datos, que actualizan la, la información, y ahí le salen unas celditas, se les colorean unas celditas, que dicen, ya tráete de este, ya tráete de aquel, ¿no? Hemos, implementamos lo que llamamos una política de abastecimiento periódico, este, tuvimos una reducción de inventarios, de los montos que estaban inventariados, porque tenían mucho sobre inventario, y también se mejoró el nivel de servicio, ¿no? Algunas cosas que les recomendamos en ese momento, este, bueno, les dijimos, hay que actualizar periódicamente la clasificación, este, porque hoy este producto es de clasificación AX2, pero con el paso del tiempo, sus costos, sus ventas, algunas cosas cambian, y eventualmente hay que cambiar también esos parámetros, las cosas cambian de nivel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también les recomendamos hacer esto mismo, pero para sus productos nacionales, entendemos que los productos de más preocupación son los, los de, los de origen asiático, pero, este, se pueden también, se podía mejorar también, este, los productos nacionales, el hecho de que sean menos doloroso de traer, porque están aquí a unas horas o a unos días de camino, pues no significa que no se pueda mejorar. Otra cosa que les recomendamos fue homologar procesos, porque ahí, mientras veíamos cómo funcionaba, veíamos que cada turno tenía sus formas de hacer las cosas, entonces, este, bueno, pues hay que, hay que, cada uno de tus empleados tiene que esforzarse por, por hacer estas cosas, este, pues bien, ¿no? Pues bueno, con estos resultados, este, termino, termino, este, pues estas son unas conclusiones que podríamos decir, bueno, pues ya, con un caso práctico podemos ver cómo los métodos cuantitativos, tienen un potencial de mejorar radicalmente, la, la situación de una empresa. He mostrado, este, una, una pyme, ¿no? Que es una, una, un, un caso interesante, pero, bueno, hemos tenido la oportunidad de, de, de implementar también modelos cuantitativos, para herramientas, para empresas mucho más grandes, este, y, y de todos modos las mejorías, aunque sean empresas muy grandes, con, con mayores recursos, los beneficios suelen ser bastante, bastante importantes, ¿no? Este, bueno, esta empresa particularmente, pudimos, ya en el último seguimiento que le, que le dimos a la empresa, vimos que mejoró sus costos, sus niveles de servicios, pues con estas herramientas de, de clasificación, análisis y optimización, no lo menciono aquí, sí hicimos este pronóstico, no lo estoy mencionando, este, porque en la presentación, ya, sentí que ya era demasiadas, demasiados, diapositivas con, 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 con este, información cuantitativa, y no que, no quiero que la charla se extienda, demasiado, me interesan más bien sus preguntas, o sus comentarios, sus inquietudes, sus retroalimentaciones, pero dejé afuera de esta, de esta presentación, también algunos pronósticos, ya vi por ahí una, una manita levantada, este, pues si quieren, pasamos, me queda nada más una diapositiva, no, mejor terminamos con la diapositiva, que me queda antes de abrir las, las preguntas, este, algunos aprendizajes, estoy pensando, en que, en mi público, hay, hay, este, alumnos, posiblemente algunos han tenido ya la oportunidad, de colaborar en, en empresas, han tenido ya la oportunidad, de trabajar, pero posiblemente algunos no, no, y, y este, bueno, algunos, algunas, este, recomendaciones que, que yo haría, algunas cosas que se aprenden, colaborando con las industrias, uno, las empresas no siempre saben lo que necesitan, ¿no? Me ha, me ha pasado mucho, que, que nos llaman para pedirnos una cosa, por ejemplo, un pronóstico, o un, o una, un plan para la adquisición de un equipo, y ya te pones a revisar, y lo que ellos necesitan es otra cosa, o sea, no necesitan pronosticar mejor, necesitan, este, controlar el proceso que tienen, por ejemplo, en este caso, de hecho, me parece que una, que esta empresa fue una de las que nos preguntaba, si podíamos pronosticar mejor, para ellos comprar mejor, el producto desde China, y lo que les dijimos, no, necesito, sí, a ver, te pronostico, pero tú necesitas más que eso, un buen pronóstico no te va a alcanzar, necesitas todo un proceso eficiente, una política óptima de inventarios, ¿no? Entonces, siempre intuyen dónde están los problemas, pero no necesariamente saben, cómo resolverlos, no siempre saben lo que necesitan, el que sabe en un momento dado, el que puede saber en un momento dado, eres tú, que tienes la posibilidad de analizar la situación, ¿sale? Otro aprendizaje, las empresas no siempre necesitan soluciones sofisticadas, por ejemplo, aquí, podríamos haberle dicho a la empresa, oye, ¿sabes qué? Cómprate uno de esos software súper caros, que te va a ayudar con un ERP, ¿no? Un, este, un software que te ayude con la planeación, de, de todas tus cosas, ¿no? No necesariamente, quizá con, con herramientas más implementables, para ellos, sin necesidad de, de tratar de generarles un gasto de algo que ellos no tienen, la posibilidad necesariamente de, 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 de adquirir, pues con las herramientas que ellos tienen, muchas veces sí se pueden hacer un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, a esta empresa le dejamos un modelito de optimización funcionando, que, bueno, que es una cosa horrible funcionar en Excel, hacer, hacer que estas cosas, no sé si alguien lo ha, lo haya intentado, siempre es más bonito tener un software especializado, y cuando no lo tienes, pues bueno, las cosas quedan, así, un poquito rudas de, de implementar, este, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Entonces, estas soluciones efectivas, estas alternativas efectivas de solución, solamente las puedes brindar si dominas tú las herramientas, entonces para los alumnos que nos están escuchando, pónganle mucha atención a sus clases, porque en función de lo que tú dominas, no, no, no que sepas, no, no que pases la materia, la hice van, o sea, en función de lo que tú domines realmente, van a ser, va a ser la efectividad de las soluciones, que tú propongas, en tu vida profesional, ¿no? Y bueno, una cosa que yo como matemática, decía, decía la, la, la doctora en la presentación, yo soy matemático, entonces yo como matemático, tengo un lenguaje natural académico, un lenguaje de teoremas, de convergencias, de algoritmos, de, de, de técnicas, de herramientas, este, y este lenguaje, no es el natural de la industria, hay que aprender a hablar su lenguaje, por ejemplo, un tip, un tip para todos, la palabra matemáticas, les asusta, no usen la palabra matemáticas, usen, usen herramientas, este, modelos cuantitativos, una herramienta numérica, usen sinónimos, porque la palabra matemáticas, les, les, les asusta un poco, en el peor de los casos, les azul, les asusta, perdón, en el mejor de sus, de los casos, les asusta como algo que ellos saben que no dominan, y les da como miedo, pero en el peor de los casos, es una palabra que asocian con algo inútil, muchos de, de ellos en sus carreras, tuvieron que ver matemáticas, nunca les vieron utilidad, y cuando tú se las mencionas, lo tienen asociado a una cosa que ellos, nunca le encontraron beneficio, no saben por qué carambas lo tuvieron que estudiar, entonces, este, son, son este, siempre hablar un lenguaje, por ejemplo, comenzar hablando de los beneficios que les puede traer, pues, es una buena idea, bueno, pues hasta aquí mi presentación, ahí está mi diapositiva, donde les invito a, a la, a la parte de las preguntas, voy a dejar de compartir mi, mi pantalla, para también yo poder ver un poquito, interactuar con ustedes, y adelante, yo encantado de, de, de responder sus inquietudes. Muchas gracias Miguel, muchas gracias por la plática, ¿me escuchas bien tú a mí ahorita? Sí, yo te escucho excelente. Muy bien, bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas, este, vamos a empezar por el público, que estamos aquí del lado de la Autónoma de Coahuila, y después damos, eh, pauta al público virtual, ¿te parece? Excelente. Bueno, los presentes, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna observación para el doctor? Sí, hay una preguntita por ahí Miguel. Lo veo, excelente. Sí, sí. Pero que nada doctor, le dio justo al clavo a los, que nos dedicamos a las compras, justamente le dio el clavo cuando dijo que cada turno lo hacía diferente, y si es cierto, se siente diferente cuando entras el primero, y el chavo del tercero hizo su desastre, y no hubo nadie que lo arregló, entonces le dio justo al clavo en esa parte. Mi pregunta va orientada hacia la obtención de los inventarios. ¿Hay alguna manera de calcular cuándo hacer el inventario? Supongamos que en la vida real, bueno, no supongamos, en la vida real pasa que el inventario muchas veces está erróneo. ¿Esta empresa hizo algo sobre cuándo hacer su inventario, sobre cuándo contar, sobre contrarios cíclicos de sus dos mil números de parte? Claro, es muy buena pregunta, porque en efecto la teoría dice una cosa, y en la práctica PAS terminan pasando otras cosas, por eso una de mis recomendaciones es homologar los procesos, porque si tú tienes el mejor modelo de optimización para optimizarla no sé qué, si en la práctica todo está desorganizado, descoordinado, fuera de control, no hay modelo matemático que sirva para nada, aunque la teoría, aunque en teoría tengas ya la herramienta maravillosa, si dentro de la empresa no tienes todos los procesos bajo control, no puedes hacer optimizaciones. Justo, afortunadamente en esta empresa que te estoy platicando, justo cuando llegamos, ellos estaban en una especie de conteo cíclico, ellos no sabían que se llamaban así, la pura intuición, el puro, la pura ya experiencia que ellos mismos habían generado, ya estaban ellos confirmando el inventario en papel, contra el inventario físico, verificando que lo que tenían ellos dados en su, hojita de cálculo, si coincidía con lo que estaba allí, y de allí partimos. Si no hubiera sido así, una de las cosas que yo me ha tocado recomendar, porque ya afortunadamente he tenido la bendición de trabajar, ya con muchos proyectos vinculados a la industria, muchos de ellos de inventarios, y más de una vez me ha tocado decirles, primero asegúrate que lo que dice el papel coincide con lo que sí tienes físicamente. Conteos cíclicos es cuando hay mucha discrepancia, y la discrepancia por la naturaleza de la misma empresa, la discrepancia se vuelve a presentar una y otra y otra y otra vez, hay que implementar conteos cíclicos. Ya cuando controlas el proceso, ya cuando la gente se acostumbra a que producto que toma, producto que se da de alta en el sistema, que se tomó y que salió, conteos cíclicos ya no se necesita tan seguido, pero es una cosa de educar a la raza, decirles, a ver raza, acostúmbrense que si mueves algo de lugar, se captura en el sistema para que el sistema siempre tenga la información que necesitamos tener. No sé si por allí va tu pregunta, no sé si te la respondí, sino con toda confianza, dime, no, yo lo que quería saber era tal otra cosa. Pues, no, sí la respondió en el sentido de que, ya lo sabía, básicamente es, en lugar a las personas encargadas de hacer los inventarios, que lo hagan, no quiero decir bien, pero que se acostumbren a marcarlo en el sistema, porque los compradores es donde se baja, ¿no? En el sistema, no van a al almacén a juntar cuántas piezas quedan. Yo no recomendaría, y no recomiendo nunca, que implementen conteos cíclicos como una situación permanente, porque entonces no corriges la situación que lo genera. Lo ideal es buscar si hay una situación, si hay una causa raíz, bueno, ¿por qué se nos desemparejan el inventario del papel contra el físico? Hay que atacar eso, porque si no, nada más nos convertimos en un apagafuegos. ¿Saben qué? No busquen por qué se nos desempatan, mejor cada mes ponte a volverlos a empatar. Bueno, va a estar muy bien, por lo menos cada mes, una vez al mes va a estar siempre ya correcto, y esas diferencias no van a ser tan grandes a lo largo del tiempo, pero entonces no estoy haciendo ninguna acción que me prevenga de incurrir en eso. Entonces, yo cuando he recomendado herramientas como conteo cíclico, siempre ha sido, a ver, mientras tanto vamos a hacer esto, pero sí como que les hago mención de que eso tiene que ser una medida temporal, de que tarde o temprano tenemos que conseguir la manera de que los inventarios sean, sean de que nuestros, nuestra información sea confiable. ¿Sale? Y bueno, y cada cuánto se implementan, cada semana, cada mes, cada dos meses, cada seis meses, cada año, dependiendo de qué tan grande esté el desastre. Me ha tocado de todo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí, por ahí hay alguna otra. Bueno, también le doy mucha la razón en lo que comenta de que no saben las empresas lo que quieren. A veces uno como externo ve como que, oye, mira, te puedo ayudar en esto, en esto, pero sí es difícil que, que se acepte como problema, o hasta que es en realidad un problema. Ah, ¿te acuerdas que me habías comentado de esto? Sí, sí lo necesito, porque ya es un problema para mí. Antes no lo era y no lo necesitaba y podía vivir con eso. Y también, por ejemplo, es muy bien aceptado cuando le dice, bueno, te entrego una hoja de cálculo, porque también a veces me tocaba de que, mira, te entrego un programa, así que un software, y híjole, pero ya ver, te lo entrego en una hoja de cálculo, ya, ok, sí, sí la puedo manejar y ya, felices con los, no, pues, este, digo, no nada más por echarle a los clientes, sino de que a veces, me imagino que nosotros mismos también, tenemos, o sea, pasamos por eso de que, bueno, no siempre sabemos lo que queremos. Este, entonces, también creo que hay que abrirse un poco ahí, la percepción a decir, oye, pues, a lo mejor yo, yo sé esto, pero yo en mi lugar de trabajo no lo implemento, porque, o me es más fácil verlo en otro lado que en mi propio, trabajo, sea académico, sea industrial, sea servicios. servicios. Entonces, creo que también vale la pena voltear a nuestro alrededor inmediato y abrir un poco más los ojos. Claro que sí, muchas gracias por el comentario. En efecto, la ceguera que tenemos hacia nuestra propia actividad es muy humana, es muy humana. O sea, los demás perciben en lo que yo me estoy equivocando y soy el último que se entera, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, en un proyecto como el que estoy mostrando, soy yo el externo, el que con ojos nuevos, con ojos diferentes, va y observa cosas. del comentario que hacías, quiero rescatar un par de ideas para mencionarlas con claridad. Uno tiene que saber escuchar. Casi siempre lo primero que escuchas es algo que tú, desde casi, desde muchas veces nos va a pasar que escuchas algo, te están diciendo un problema, tú ya desde que lo estás comenzando a oír, uno dice, ese no es el problema. Por allí, esa no es la situación. Cuidado con nuestras reacciones, cuidado con comenzar a mover la cabeza, desacreditando lo que nos están diciendo. Uno tiene que tener toda la percepción. ¿Por qué nos están diciendo eso? Ok, ok, ok. Y respecto a esto que también comentabas, de que a veces tú dices, bueno, mira, yo te puedo hacer eso, pero no es lo que necesitas. ¿Se me hace que necesitas esto otro? Tiene que ver con mi comentario, este final que decía, cuidado con el lenguaje. Si yo le digo a una empresa, justo de esa manera, no, es que eso no te va a servir, mira, tú lo que necesitas es, ya, ya comenzamos mal, este, siempre hay que ponerlo en una forma diferente, aprender a decirlo de una forma diferente. ¿Sabes qué? Por ejemplo, esta empresa le dijimos, ¿sabes qué? Sí, excelente, este, necesitas unos pronósticos, pero no solo unos pronósticos, también necesitas un, un sistema de proveeduría, porque mira, te estoy entendiendo que, que estás teniendo estos detalles, y así, así, sí o no. Ah, sí es cierto. ¿Se te presenta esto, esto y esto? Sí o no. Sí, ah, sí también. ¿Sabes qué? Eso se corrige con esta otra herramienta. ¿Qué te parece si lo vamos haciendo en conjunto? Y ya después te das cuenta que justo lo que ellos te dijeron era la mano, es importante, pero como nunca le dijiste que no, no se la rechazaste, ya cuando le vas entregando resultados, las primeras veces te dicen, y los pronósticos, no, espérate, esos vienen después, porque acuérdate que te estamos, ah, sí, ok, y te lo aceptan muy bien, pero entonces, es una cosa que me costó, pues, más de un descalabro, estas cosas se aprenden a veces a la mala, más de una, más de una empresa me dio con la puerta en la nariz, por no, por no saber hablar, hacer el día, construir el diálogo, y bueno, pues se aprende, se va, se va aprendiendo, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el comentario, no sé si, no sé si quieras agregar algo más, o si en tu comentario hay una pregunta que quieras que te, que por ahí aonde un poco. No, está bien, no es que nada, dar un poco de relevancia a eso, porque también me ha tocado mucho, es muy cierto. Así es, muy bien, alguien más, ánimo chicos, yo sé que ya es hora de cenar, pero. Ya casi, sí, oye Miguel, una preguntita, bueno, tenía varias, pero para no enfocarme en lo técnico, eso igual después te lo, te lo pregunto ahí por WhatsApp. Este, te quería preguntar en cuanto a la interacción que dices, bueno, se, se presentó esta problemática y se entregó una herramienta, ¿en qué lapso de tiempo se, se llevó a cabo toda esta interacción? Y si hubo involucrado algún estudiante de ustedes de posgrado en, en el proceso. Sí, este, este proyecto lo guíe a una, a una alumna de mi, de mi posgrado, a la, y también eso hay que aprender a trabajarlo, porque pues una tesis la vamos a hacer en una tesis de maestría, por ejemplo, este fue el caso, la vamos a hacer en un año y la vamos a revestir de cuestiones académicas, de revisión de, de literatura, marco teórico, metodología de la tesis, probar la, la hipótesis, todo este revestimiento, este, que a la industria, que a la empresa no le interesa, no, no solo no le interesa, además, no, no, no te va a querer esperar a que tú hagas todo, a que tú hagas todo eso. Entonces, la forma en que yo he trabajado estas situaciones es, me enfoco inmediatamente al proyecto, a entregarle los resultados, esto lo hicimos, si no mal recuerdo, en cuatro o cinco meses, me parece recordar, este, en estos cuatro o cinco meses le dije también a mi alumna, ve registrando todo lo que vamos haciendo, después lo ponemos en orden, entonces fue lo que hicimos, y en los otros siete, siete meses, se escribe la tesis, con todos los requerimientos que un, que un producto académico debe tener, ¿verdad? Entonces, ya, eh, pero ya la empresa, digamos, ya no nos está, ya no nos está esperando a que nosotros hagamos la, la magia administrativa. No sé si por allí va tu, tu pregunta. Sí, sí, por ahí va, Miguel, porque, bueno, también uno, así como dices tú, ¿no? Como, como profesor que apenas empieza a involucrarse con algún proyecto, siempre está esa, como cuestión de qué hago, porque estás formando al estudiante, pero por otro lado, también te está presionando demasiado la empresa con que quiere ver algún resultado, entonces a veces uno se siente tentado también a, a decir, eh, le metemos mano, le meto mano yo, dejo que el estudiante vaya asimilando las cosas, o, o cómo manejamos los tiempos, pero no, sí, sí responde muy bien mi pregunta. Excelente. Vamos a dar, este, pie a la persona que tiene la mano levantada, que está en línea, a mí me aparece aquí como a Moisés Antonio, no sé si puedas prender el micro, Moisés. Ah, sí, ya lo tengo prendido, ¿me escuchan? Perfecto, sí, adelante. Hola, doctor, yo soy ex alumno del posgrado ahí de FIME, y actualmente me encuentro laborando en una embotelladora de, de refrescos, y ahorita tengo un proyecto de asignación de políticas de inventario para todos los, para todos los productos, ¿verdad? Para todo el portafolio que maneja la empresa, que son unos 900 productos, porque también se maneja leche, es mucha cantidad. Aquí me preguntaba, eh, ¿qué hubiera, qué estrategias hubiera tomado si la mayor parte de los productos de esta empresa no tuvieran una distribución normal? Sí, correcto. Lo primero que yo hubiera buscado es averiguar si sí había algún tipo de distribución de probabilidad, aunque no fuera la normal, que fuera otra, ¿no? Que fuera, yo qué sé, este, una distribución logística, una distribución, este, o no sé, alguna otra que reflejara la, la, los productos, porque la normal es la más común y, y es bastante poderosa, pero no es la única. Y, y si encuentras otra, no, igual, no estás completamente desprotegido, hay un montón, va a haber un montón de herramientas que, que te van a permitir, este, responder, responder, este, con, con otras funciones de probabilidad. Lo que sería muy triste es que no tenga ninguna, que, que la cosa sea tan, que las, las demandas sean tan desastrosas, que no se ajustan a ninguna función de probabilidad conocida. Eso sí sería muy triste. Nunca me ha ocurrido, sinceramente, dudo que en la práctica, en una empresa ya establecida, por ejemplo, me hablas de una refresquera, seguramente tiene las, las, las ventas lo suficientemente ya consolidadas, los, el suficiente volumen, como para que sí se termine ajustando alguna cosa conocida. Este, pero, pero sí, sería muy triste que, que no, que no, que no tengamos nada, nada. Entonces, yo recomendaría otras cosas. Tenemos por ahí algunas herramientas, estocásticas, con, con demandas discretas, etcétera, etcétera, donde, donde, o sea, como quiera, ya las, los, las mentes matemáticas de, de los siglos pasados, nos fueron regalando ideas. Ideas. Sí, no es que nada lo comento, porque hay lanzamientos, verdad, constantemente, cada vez hay más lanzamientos, pues, de los cuales no se tiene historia para poder generar un perfil para el producto, verdad, y tampoco queremos hacer así de que replica tal producto, porque, pues, no sabemos, o sea, si va a tener el comportamiento de ese producto que se lanzó el año pasado, que es otra cosa diferente, verdad. Más que nada, ahí va, ahí va la pregunta, pero bueno. Moisés, comentabas que eres egresado de, de, del posgrado de FIME, o sea, del posgrado de nosotros, de logística, ¿es correcto? Correcto, sí, 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 No te di de casualidad yo la clase de inventarios? No, le llevé con el profesor Rodolfo. Ah, ok, bueno. Ahí está el detalle, no, también muy buena clase. No sé si el doctor Rodolfo te enseñó, por ejemplo, el, el modelo del vendedor de periódicos, se me hace que una modificación del vendedor de periódicos te puede, te puede ayudar. Ok, bueno, entonces, para dar una recapitulada a lo que aprendí hace algunos ayeres. Así que si te animas, lo otro que podríamos hacer, perdón, aprovecho el comercial, este, pues si te animas, a lo mejor ponemos un alumno de un servidor, este, me, a, a trabajar su tesis, con tu, con, con el problema que tengas, si tienes por ahí la, si crees que hay la oportunidad, platicamos, pero platicamos después para. Sí, claro que sí. No, pues muchas gracias, y, y, que tengan excelente noche todos. Gracias, gracias, muchas gracias. Pues bueno, ¿alguien tiene algún comentario adicional? Bueno, pues, sin más, Miguel, te damos las gracias, un aplauso a Miguel Fosso. Y bueno, Miguel, de parte del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, y nuestro posgrado en la Maestría en Ciencia de Datos de Optimización, que agradecemos mucho por la charla, por la oportunidad, y por este acercamiento a resolver problemas prácticos. Yo creo que en el transcurso del fin de semana, o del inicio de la próxima semana, empezamos a llegar a tu constancia. Excelente, pues muchas gracias, gracias a todos también por la oportunidad de, de compartir un poco lo que, lo que la vida nos ha ayudado a aprender. Les deseo lo mejor, pues que tengan un feliz aprendizaje, chicos, aprovechen mucho sus, sus clases, muchas de, de ellas funcionan muy bien, en la vida real, no son rollos teóricos, ¿sale? Bueno, muchas gracias, Miguel, buenas noches, que estés muy bien. A ver, muy bien.